Tomarte de la mano y no dejarte ir Toma Mira lo que hay adentro Ábrelo ¿Y eso? ¿No te están esperando en tu casa? No creo Francesca se va a preocupar Me importa poco lo que piense esa vieja bruja aburrida e insoportable Disfrutemos el momento Estás embarrado por todos lados querido Diego Bueno, ahora sí A alisar todo para mi viaje Si tan solo ese mayordomo nos hubiese cruzado en mi camino Eso lo tengo que traer a Madan Y presentarla al amante ¿A dónde vas? No No puede ser Lo siento, Peter Todavía nadie puede saber que estoy viva Ahora ya no hay nada que puedas hacer Querido Peter McKay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué se porta así? ¡Dios mío! ¡Qué he hecho mal! ¡Ay, me vibra! ¡La única persona que me pone de buen humor en la vida! ¿Aló, mi amor? ¿Cómo estás? Bien ¿Tú cómo estás? Bien Con algunas complicaciones familiares Pero En fin ¿Cómo va el tema de tu viaje? Justo te llamaba por eso He encontrado un vuelo a buen precio Sale hoy en la madrugada ¿Qué? Sí Es un poco antes de lo planeado Pero me conviene más Es verdad Mientras más rápido te vean es mejor Me da pena irme tan pronto Te voy a extrañar Yo también Te veo más tarde Paso por ti, ¿ya? ¡Guamantanga! ¡Guamantanga! ¡Te dije! ¡Papa Guamantanga! ¿Francesca está ahí? ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno Nos vemos luego, mi amor ¡Ajá! ¡Ajá! Bien Cinco veces le repito Guamantanga Y me trae papaguairo Imagínate Mientras me bañaba Escuché un ruido muy fuerte ¿Qué pasó? ¡Ay! La grúa se está llevando El micro de los González Por fin les quitaron el permiso No, esa grúa La pagué yo Cristóbal y Alesa Se emborracharon Robaron el micro Y se chocaron Cris manejaba ¿Qué? ¿Están bien? Sí, sí Están descansando Los microbuseros no me hicieron problema Porque les tengo que pagar los daños Y otras cosas más ¿Pero qué se les cruzó Tus hijos por la cabeza? No sé Ya no quiero pensar en eso Estoy tenso Hazme un masaje Por favor Sí, que estás tenso ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Y eso que mi día todavía no acaba Tengo una cita con unos chefs Para preparar un evento gastronómico Creo que voy a llegar tarde Bueno, te estaré esperando Sabes que no pego un ojo Hasta no verte a mi lado No lo pegues No lo pegues ¡Ah! Sigue, sigue ¡Ah! ¿Qué estás llevando? ¡Qué pesa tanto! Es que no sé cuánto tiempo estaré allá ¿No te dieron un aproximado? No Me tienen que revaluar y Ahí me dirán Calculo que será un mes Por lo que he leído sobre el tratamiento Yo iré a visitarte De todas maneras Me gustaría que no sean solo visitas En un año máximo terminaré con Francesca Intentaré creerte Claro, tienes que creerme Solo tengo que solucionar algunos temas Pero es un poco complicado Está bien Igual tú sabes que estoy loco por ti, ¿no? Y yo por ti, mi amor Sin ti No hubiese podido pasar este momento tan difícil de mi vida Momento que no pasara sola ¿Sí? Vamos yendo No Abajo hay un taxi esperándome No me gustan las despedidas al aeropuerto La detesto No me gusta Prefiero que sea así Pero yo quería llevarte No Prefiero que sea así Donde podemos ser solo nosotros Sin que nadie nos vea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te acompaño a tu taxi ¡Suscríbete al canal!